Debido a la incidencia de atropellos de animales silvestres en la carretera interamericana Sur Ruta 2, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación junto a la Organización Pantera avanzan en la generación de vías amigables para fauna silvestre. Los pasos de fauna son estructuras transversales destinadas para mantener la conectividad entre ecosistemas fragmentados por la infraestructura que permiten el paso de fauna silvestre, aumentando la permeabilidad de la infraestructura, facilitando la dispersión de las especies y favoreciendo la conectividad. De acuerdo con las estadísticas suministradas por la Organización Pantera y el MOB, por esa carretera transitan alrededor de 3.500 vehículos por día a una velocidad estimada en los rangos de 45 y hasta los 122 kilómetros por hora. Se han detectado además diversos pasos aéreos donde las ramas de los árboles tienen conectividad, así como alcantarillas que podrían ser utilizadas como paso de fauna silvestre. De acuerdo con Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del sistema, mediante la coordinación interinstitucional se busca que en los nuevos proyectos de infraestructura vial se incluya dentro de los diseños pasos de fauna en sitios estratégicos. Se han hecho esfuerzos en el pasado con la colocación de señalización en los principales sectores de la carretera interamericana sur sobre la posible presencia de fauna silvestre, pero se necesita continuar con nuevas propuestas innovadoras. En ese sentido, el Área de Conservación Central ha conformado una comisión compuesta por funcionarios, administradores de los Parques Nacionales Tapantí, Macizo de la Muerte y Los Quexales, además del jefe de la Oficina de los Santos y la Coordinadora de Educación Ambiental del área. También los funcionarios de Vida Silvestre y de Educación Ambiental de la Oficina de Cartago para abordar de una forma integral esta problemática y así seguir promoviendo, junto con otras instituciones estatales, distintas alternativas para evitar el atropello de especies únicas y amenazadas, que son parte integral de los ecosistemas que el SINAC protege y conserva. Para que los pasos de fauna sean eficaces, implementa el cerramiento o mallado, que permite guiar al animal hacia la estructura y evitar se dirija hacia el camino. Gracias por ver el video.